El placer de tener a Débora de Inicio, una campeona del mundo. Débora, ¿cómo te sentiste en pelea? ¿Cómo la viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la noche? Gracias por la nota. Sigo de cerca a la pancha. El nuevo, bien. ¿Qué es todo bien? El nuevo, ¿qué es todo bien? ¿Qué es lo que me ha hecho? Bueno, Mateo es una que va a... que no tiene un poco su sitio, pero... igual que no hay que tomar la pantalla, no hay que tomar... bueno, es que está por ahí mismo, el primer hecho de peñar con un jugador es usar peñadoras y no jugadoras. Porque se ayuda a descubrirse un placer de pelea con un genio, y no es necesario entenderlo y va a darse a agarrar y a pecharle, y sobre todo. Lo que aprendí aquí fue la matanza de selección, que son los jugadores, con el peñar con un peñador, que se viene al frente, y se echó con la cabeza, todo eso por ahí me complica más. Pero, claro, todos estamos buscando si esperamos con la pelea de la virtud de los chiquitos, y esto no pasa por ahí. Quiero la marcha. Entonces, yo sé que quería dar por ti, en mi categoría, y me ha dado la pelea de la figura, pero no hay que probar más personales no cabeICHamente, pero yo no, porque yo justamente tampoco, lo que tenía personal, lo que tenía que ser con laschas, con las gelas, con las causas de los hijos, de Gémin, sin cristal, todo así son los hijos, pero yo solo bueno, pero la persona no me ha dado la culpa. Yo estoy saludando esa pregunta. En cada día más, siempre ha venido a la gente, siempre ha venido a la gente, y me siento muy cómoda. Sí, porque es una rutina que recorre, así que bueno, me siento muy cómoda, porque, ya digo, es mi tanteo de la realidad, la que se ha venido a la gente, entonces, el hecho de que me he venido a la gente encima, me he venido a la gente encima, con eso, ya me haré la competencia. Demora hoy, hiciste una categoría, en la categoría más alta, la que nos hayan acostumbrado. Te siento que antes, bien el hecho, de que 동híres inconveniente, y que le haces una revancha. ¿Para dónde vas a enfocar en tu carrera? ¿En la categoría más alta, o vas a seguir defectiendo en tu corana? Montería de los dos, pero vos metés a la semana más. Por ahi la super roca ya por un poco de tiempo nos va a aportar un poco mas nada Pero antes nos va a aportar ahora Esta bueno esta, no se, pero esta con todos nos va a aportar Pero hay gallos que se tocó moda de hecho cuando se va a meter siempre gallos Pero super gallos no Super gallos ya no, ya seria Así que le va mucho Si, entonces seria para que nos va a aportar, para que nos va a aportar Y ahora que nos va a aportar, que la tarde nos va a meter en un callo Y ahora que llegas con timidez, con tu parte se te podrían para ser campeón del mundo Si, osea montaria a ver si Vos montaria a ver el super moja y el super moja Vos como me quiero a forzar No, 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 ya no me quiero a la espumar ni nada para dar la esperanza Si no llego, no llego, bueno No llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego No llego No llego ¿Vas a seguir la escala de los ríos en Villanaguay? O en tu escuela que se estaba pendiente para enfocar la carrera desde otro punto? Si no, ni un pedo, no llego Lo que pasa es que tengo un día allá, mi familia allá Y con el tema de mi mamá, osea no Es tu familia, primero tu familia Mi familia siempre, pero les da Mi familia, deje de estrenar todo Por ocuparme con mamá Soy la... Soy el mar Soy el chico Osea que Los que me olviden Soy la bonita y puede Me la tuve para más 5 meses de la semana Por la habitación Y que, todo lo que quieras Eh... Pero no me puedo cobrar de Yo doy una porque no quiero Porque es mi ciudad Porque yo tengo todo allá Y... Otra que no me sentiría como la civil Me gustaría venir a conocer el ancho Bueno, y cerrando, ya debo agradecerte por la nota, ¿cómo es tu próxima pelea? ¿Cómo sigue? Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene para resolver, si vamos a tener un callo o si vamos a supermercado una vez más. Así que bueno, ahora vamos a hablar, a ver qué es lo que está pasando y que te siga entrenando para llegar a los partidos, porque allá por otros cintos, presenta el país, presenta el país en otro grado. Muchísimas gracias y muchas gracias. Hasta ahí siempre.